El día de hoy voy a compartir con ustedes una deliciosa receta de champiñones a la naranja. Y bueno, aquí tengo ya listos mis champiñones, las naranjas, aquí tengo media cebolla, tengo también miel, mi aceite de aguacate y bueno, mi sazonador favorito. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es a cortar todo, ya tengo aquí mis champiñones finitas rebanadas, también las cebollas, las cebollas no tienen que estar tan tan chiquitas, así como de media luna. Y bueno, fue el jugo de cuatro naranjas. Tengo listo ya mi sartén caliente y le voy a poner poquito aceite, no necesitamos tanto. Dejamos que se caliente un poco y lo primero que vamos a poner es la cebolla, así tronar. Vamos a dejarla ahí un buen ratito, que se empiece a cambiar de color, empieza a hacerse transparentosa. Y bueno, aquí también ya le puse un poco de mi sazonador, que ya contiene también sal. La cebolla ya está dorando un poquito y eso es precisamente lo que yo quiero porque agarra un sabor delicioso. Y después vamos a echar nuestros champiñones, la cantidad que ustedes necesiten. La verdad que estas, las cantidades son al gusto, por lo que ustedes vayan a cocinar en ese momento. Y miren, así es como va quedando. Han pasado aproximadamente cinco minutos y vamos a poner nuestro jugo. En este caso fueron cuatro naranjas pequeñas. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a que todos los champiñones queden sumergidos en el juguito de la naranja. Y bueno, ahora lo que vamos a poner es un poquito de miel. No necesitamos tanta miel. Yo puse, bueno, esta era muy poquita, voy a ponerle un poquito más de miel. Y fue prácticamente como una cucharada pequeña, bien completa. Sumerjo mi cuchara para que el mismo calorcito quite toda la miel que quedó en la cuchara. Y bueno, así es como va quedando los champiñones. Y lo que vamos a hacer pues es taparlos para que con el mismo vapor empiece a agarrar el champiñón un buen sabor a la naranja. Aquí estamos revolviendo bien todo para que la miel quede bien impregnada, bien revuelta en todo. Aquí ya los voy a tapar y los voy a dejar aproximadamente unos cinco o siete minutitos. Ustedes van hirviendo. Han pasado como cuatro minutos y miren, ya está hirviendo. Y los vamos a dejar un poquito más. Aquí ya apagué el fuego. Pasaron aproximadamente ocho minutos. No quiero que el jugo se consuma, así que dejé. Y bueno, acá estoy cocinando un poquito de quinoa con solamente agua y un poquito de sal. Y bueno, miren, así es como quedan. La verdad que está deliciosa esta receta. Los champiñones agarran un delicioso sabor a la naranja. La miel hace que la naranja como que tome más sabor todavía. Y bueno, pues así es como los voy a comer el día de hoy. Espero que les haya gustado esta rica y nutritiva receta. Adiós.